¡Ay, me duele! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Que tú eres una mujer bien fuerte! ¡Ay, Dios mío, no puedo! ¡Ave María Purísima! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, no, doctor! ¡Mátalo sano! ¡No puedo, no! ¡Está bien! ¡Párate! ¡Mira esta funda de pan! ¡Es para que te siga alimentando! ¡Ay, pero mira una funda de pan! ¡Y yo con esta hambre que tengo! ¡Pero tengo que volver al sitio donde sucedió todo! ¡Por supuesto que sí, mija! ¡Tú sabes que esto es hasta que él diga! ¡Ay, Dios! ¡Está bien! ¡Toma! ¡El siguiente! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¿Y esto qué? ¿Un hombre embarazado? No, ya esto es una locura. ¡Dale, puja, puja! ¡Que tú eres un hombre! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay, es que me duele mucho, doctor! ¡Yo sé que sí! ¡Pero aguanta! ¡Y puja duro! ¡Ay, no, no, doctor! ¡Aguantaré un día más! ¡Está bien! ¡Levántate! ¡Y toma tu funda de pan! ¡Ah, pero ven acá! ¡Es a todo el que esté embarazado que le van a dar una funda de pan! ¡Tú verás lo que yo voy a hacer ahora mismo! ¡Dale para el lugar que sabemos! ¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡En qué yo me metí! ¡Siguiente! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ya casi sale! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Al fin alguien lo logra! ¡Felicidades! ¡Ahora eres libre! ¡Te puedo ir a tu casa! ¡Muchísimas gracias, doctor! ¡Dotor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi funda de pan, que tengo hambre! ¿Y tú de dónde saliste? ¡No, hombre, doctor! ¡No se haga el gracioso, que hace mucha calor! ¡Deme mi funda de pan! ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso sí es verdad Toma Y dale para el patio, que ya casi va a empezar lo bueno ¡Ay, papá! Oye eso Que ahora es que viene lo bueno O sea, que hay más comida Ahora esto se va a poner bueno ¡PAL PATIO! ¿Están listos, chicos? Porque ya el líder aquí Quiere aprobar su segunda ronda ¿Esto fue lo que dijo? ¡Bien! ¡Mira tú, flaquita! ¡Párate! ¡Vete! ¡Mira, caremono! ¡Párate! ¡Vete! ¡Flaco! ¡Párate! No, no, güey, no te vayas ¡Que te toca! ¡Tú te ves bien! ¡Echa pa' acá, güey! ¡Párate! ¿Cómo así? Que yo no entiendo No entendiste No te hagas el loco ¡Ven que te toca! ¡Ven que te toca! ¡Ven que te vaya! ¡Ven que te toca! ¡Ven que te toca! ¡Ven que te toca! ¡Párate! está para solita. Cualquier gente se ve ese trabajo feo, pero feo es que tú estás pidiendo, robando, atracando. Yo no estoy haciendo los malhechos. Gracias, papá Dios, por todo. Gracias, mi Dios. Yo la voy a dejar clean para que él me siga. Él tiene muchos vehículos para que me siga llamando. Guau, Dios mío. Míralo allí donde está el esposo mío. Se le ve el entusiasmo de querer salir adelante, pero en verdad no saben que yo estoy. Haciéndolo malhecho, pero por una causa en verdad para salir adelante, porque los trabajos están jodones, chiripas y vainas. Pero déjame decirle que me voy. Yo hago esto por dinero. Quiero a Dios y no se dé cuenta. Aquí, mi amor, el tipo del carro que yo estaba lavando el otro día, sí, me dio esta para solita. Ahora él tiene muchos vehículos. Yo voy a conseguir muchos, muchos, cien, muchos, cincuenta, cincuenta pesos que lo estoy lavando. No es nada, pero algo es algo. Sí, eso te iba a decir que algo es algo. Mira, yo te estoy buscando para decirte que me voy al trabajo. Tú sabes que no es mucho tampoco lo que yo estoy consiguiendo, pero por lo menos no es chiripa que da para sustentarnos con algo. Guau, está bien, mi amor. Dios, una mujer trabajadora, tú. Nada, ve, ve con Dios, cuídate y que todo te salga bien. Está bien, igual. Está bien, dale, que yo voy a seguir lavando esta pasora aquí. Guau, Dios mío. Qué mujer que va al toro. Oye, oye, tú te puedes enfermar y esa es la que está ahí. Ninguna de estas mujeres ratica. Ninguna te va a ir a ver. O sea, tú te enfermas y esa es la que está ahí. Sí, por eso hay que cuidar a la mujer de la casa, siempre. Sí, pero dime, ¿por qué en este monte? ¿Por qué no es allá adentro? Tranquila, mi amor. Oye, lo que pasa, te voy a explicarme. Lo que pasa es que mi mujer vive una noche, de la madrugada, ¿me entiendes? Entonces, como tú le decís un pie a tu marido y el pie de que tú estás trabajando, yo también le hago un pie a la misma mujer contigo, como que tú eres la trabajadora, ¿me entiendes? Y por eso es porque te traje para acá. Pero tranquila, mira, mi amor. Esto es lo que vale. Pero 500 pesos. 500 es lo que tengo. Lo que pasa es que la mujer gasta todos los cuartos y lo que le queda ahora en la tarjeta. Entonces, vamos a ver lo que vivimos, que la semana que viene yo te pongo algo bien. Bueno, no te vienes malos fueros, ¿no? Tranquila, mi amor. Bájate así, ponte exótica. Exótica. Juan. Juan, ¿en qué más no te debo más? Anda, a mí no me gusta esa vaina. No, no te debo larguísima. Oye, anda tú estás para que tú me vengas a arreglar. Una licuadora. Hazme el favor. Está bien, está bien. Yo estoy aquí. Yo no estoy haciendo nada. Yo voy a coger para llegar un rato. Hablamos ahora. ¿Por qué tú te vas, mi amor? No. Pero no te vayas. Espérate. Oye, oye, oye lo que te voy a decir. Dime, dime, mi amor. ¿Qué es lo que está pasando? Venga, tú estás todo, que tú quieres sentir placelito, pero lo monetario, tú no me estás fluyendo. Tranquila, mi amor. Lo que pasa, como te dije, es que la mujer mía tiene los cuartos en la tarjeta, pero mi mujer se va allá la semana que viene. Y de ahí yo te voy a sacar lo que tú quieras. Yo me voy a dar mucho dinero, mi amor. Pues está bien, eso yo espero. Está bien, tú me tiras cuando llegas a la casa y usted te me cuida. Tan linda que se ve. Guau, pero con este solazo que hace, yo coge de que pan de Juan ahora, de que arreglar esa licuadora, que cuando viene me va a dar 300, 500 pesos, no hay nada. Ahora mismo yo no tengo ninguno, pero a pie, y yo no tengo cuarto, yo voy a ver. Dime, a ver. Oh, mi amor. ¿Y tú? Yo terminé ya. Está como sudada, cansada. Sí, estaba barriendo un parque y recogiendo un viaje más. Te siento como nerviosa, mami, ¿te pasa algo? No, estoy cansada, tú sabes, venía a pie de país, o sea, que uno lo que a mí me hace. Ah, ya, yo estoy aquí pensando, coge pan de Juan, arreglar el que una de Ecuador ahí, me mandó una nota de vos. ¿Sabes cuál es Juan? ¿Cuál? El viejito ese que hablas ronco. El blanco. Sí, no, él me mandó una nota de vos ahí, para que tú veas que yo no te estoy hablando, mentira, tú no tienes nada y no conseguiste nada. Ah, él, me dieron medio en 500, hasta entra tanto, porque el flor de abajo, esa gente tú bien que hace una compra grandísima. Apromero lo que vamos a hacer, siempre eso. Está bien, coge los 100, mete la otra parte de la encancí, deja para cenar. Mira, para que tú veas que yo te estoy hablando mentira, ahora mismo estoy hablando con el que le dije que me dé un par de minutos, nada lo que me mandó. Oye, ¿dónde tú estás para que tú me vengas a arreglar? ¿Una licuadora? Hazme, hazme el favor. Y como él dice, hazme, hazme el favor, hazme el favor. Pues antes que tú llegas, yo me voy para la casa. Cuando tú vengas de allá, para que tú traes algo de cenar y ahí. Ah, está bien, entonces, hablamos. Pues está bien. Cuídate por ahí. Dale, dale, está bien. Está bien. Está bien. Ok, aquí estoy, voy a poder quitármelo porque no veo a nadie. Qué mierda, aquí va. Ay, amiguito, discúlpeme. Ah, mi amiga, eso es tuyo. Ay, sí, discúlpeme que se lo haya tirado. Lo que pasa fue que lo boté y no sabía que usted estaba ahí. Mierda, déjame oler y no. No, 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 no hagas eso, que apestan. Ay, ay, yo creo lo más calado. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué te gustó? Sí, vea. ¿En dónde tú y tú usas eso? Pero, amiguito, ¿y usted no ve que eso es una ropa interior de lo que yo uso aquí? Lo que pasa es que yo tenía un día con esos puestos y no me lo había quitado. Por eso fue que lo boté. Mierda, ve. Me enamoré de ese alón. Déjame oler y ahí. Mira, amiguito, ¿y usted está loco, no? Vea que yo estoy loco para mí. ¿Qué pasó? Métete aquí, métete aquí, ven. Métete aquí, métete. Oíse, maldito loco, el diacho. Cállate, que de él mismo que me estoy encondiendo. ¿De él? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, pero que tú no sabes que yo venía caminando por ahí y ese bendito loco, yo cogí y me quité uno panty que tenía puestos. Sí. Que, por cierto, es muy desagradable que tenía un bajito. Y yo lo he tirado, pues yo no sabía que él estaba ahí y le cayeron en la cara, rongolo. Ay, mi madre, no relajes. ¿Y entonces? Ah, mi amor, pero y él dice que se enamoró de ese bajo. ¿Del bajo? Sí, dice que se enamoró y me cayó atrás y que quería pegarse de ahí, abuelo. Ay, por eso es que él te está cayendo atrás de ti. Sí, entonces yo me embalé corriendo porque dime, ¿y esa loquera? ¿Cómo vos me dedicas que se va a enamorar? Diantre, me mataron, Nepe, por tu culpa. No, no, compadre, que tú de qué ha pasado me que sigue, ¿qué? Yo vine y fíjate a hacer una pregunta. Nepe, no era contigo que estaba hablando, era con un tipo ahí que estaba jugando y me mataron. Ah, compadre, yo no sabía ir, no, hombre. Pero mira, compadre, yo vine a preguntarte a Diego, pues. Pero espérate, en primer lugar, ¿qué es lo que te pasa a ti? Porque veo como que tú vienes. Mira, abuelo. ¿El diantre qué es eso? No, abuelo, abuelo. ¿Qué, abuelo, abuelo? Sí, mira, abuelo. Pero espérate, ¿y de dónde tú sacaste eso? No, compadre, eso mismo. Lo que pasa es que yo andé buscando a las que tenía ahí topo. Por aquí tú no has visto una carajita. Pero ¿y de qué carajita tú me estás hablando? Esa maranita, es la que tiene como un vestiño. ¿Un vestiño? ¿Vestido? Sí, sí, eso mismo. Un vestido. Sí, tú no has visto por aquí. Repáñeme, repáñeme. No, no, no he visto ninguna con un vestido. No, 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 compadre. No, 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 no. Ay, mamá. Pero Iván, ¿a qué le pasa en el pey? Estará loco, eh. Está fundido de los cables. Yantre, por su culpa me hizo perder ahí. Pero nada, me voy a buscar otra partida ahora. Pero ven acá, Taina. ¿Por qué tú no esperaste llegar mejor a tu casa? Para tú quitarte esa ropa interior y lo hiciste así en un monte, así. Es que estaba picante ese bajo y yo no aguantaba. sí pero tú no sabes que puede parecer cualquiera y pensar lo que no es y hacerte algo o entrate algo por ahí o algo me entiendes es verdad tú tienes razón pero es que era un momento de emergencia yo no pude pensar me llamaron pasó una diligencia y no ni siquiera tuve tiempo ni siquiera de agarrar la cartera salí pero qué clase de diligencia fuerza tan fuerte que tuviste que tú que desarmarte en la calle así no hombre la señora mía que me llamó que su mamá estaba mal y no tenía quien se quedara con ella amanecer entiende no no tiene razón eso fue lo mejor que tú hiciste quitarte pues una llaga te puede salir no claro entonces tú sabes que uno tiene que estar frío entonces yo cogí cuando ya iba para la casa a bañarme pero que no aguantaba entonces aproveché que no viene a ti por ahí me lo quité y lo tiré cuando mi amor salió ese maldito loco pero acá y actualmente cuando así natal no es verdad dime roncó lo que te pasa te deja la chelsea y vamos lo planeamos ay ay mira mira antes viene el loco ahí vamos a hacer lo que yo te lo que yo te dije que yo te dije que yo te dije a ver nada que te pongo esto aquí te tapo y cuando él venga que se quiera pero pasándose yo te hago una seña para que tú sabes no no hay chiquillo yo el chiquillo cuando yo escuché chiquillo tuyo yo salgo el tipo saco para afuera está bien vamos a poner te lo ven ahí y oye si te pasa de fresco conmigo voy a echar un pillido para que mi esposo salga y te ponga en tu puesto y tienes para expongo no pero esposo sí pero yo que quería gastar este dinerito que yo pasaría a buscar a mi casa pero mira mentira yo no tengo ningún esposo ven vámonos bueno rongolo suelta eso porque por la plata baila el mono y ya yo bailé ven paso yo paso por el bloque por eso que uno no puede meterse en pleita de mujeres porque dejan a uno involucrado mira mira como se vendió no bimbolín tú no viste un pan que yo dejé en el pasamano no yo que yo no vi pan ahí tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo claro que sí yo que seguro oh y qué es eso que tú te estás comiendo ah te recordaste yorky te ves duro no me cambies el tema y dime qué es lo que tú te estás comiendo un pan que me estoy comiendo ¿por qué? oh y ese no era mi pan no ese pan lo compré yo yorky entonces tú compraste ese pan ese no es el mío ¿verdad? exactamente tú ves tú eres inteligente tú compraste ese pan ¿verdad? tú lo compraste ay casi descubre que tiene el pan de él pero la suelta con un loco y no se dio cuenta mmm 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 como yo lo puedo agarrar acá man a bimbolín porque yo sé que fue él él fue que se me comió el pan ese pan él no lo compró eso yo lo estoy seguro como yo lo puedo agarrar que él no tenga chance de denegarse que fue él úsame ¿qué? ¿qué? ¿quién dijo eso? úsame ¿qué? ¿que te use? sí ¿y por qué yo debería de hacerlo? hazlo no 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 yo no estoy loco pero tú tú me estás hablando a mí sí bueno pues entonces te voy a usar hazlo 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 bueno pues nada me me lo voy a poner espero que no te que no esté loco pues no me siento nada extraño me estoy volviendo invisible soy invisible soy invisible ah ahora sí podré engañar a bimbolín jejeje ¡Bimbolín! e e y ¿y qué fue que me llamó? aquí no hay nadie oh mira comida oh ¿y qué fue que me dio? pues yo no entiendo pero sí y por qué mi mano se levanta sola no 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 no